Hay que estar, hay que vivir adentro de la planta en el día de hoy, estar en el día a día, en el minuto a minuto, y ver los compañeros, algunos llorando, compañeras llorando, trabajando mal bajo un clima de incertidumbre total, porque no saben si mañana tiene trabajo. Así de sencillo. Porque si bien la empresa, los directivos, niegan y no lo niegan, que estamos inmersos en una crisis, que están con exceso de stock, que están produciendo para montonarlo en los galpones, según dicen ellos, pero no le dejan en claro todavía a los compañeros cómo sigue este tema. Está bien, empezaron con retiros, hubo muchos compañeros que se fueron porque tenían otro proyecto y algunos se fueron asustados por la situación. Y después si no me pagan y se van, pero afuera no tienen nada. Agarran la plata de la indemnización, digamos, del retiro, asustados por la posibilidad de ser despedidos y quedarse sin nada. Exactamente. O sea, en principio uno podía creer esto, de que los estaba afectando la importación de calzado, entonces cayó la venta. Pero en este momento están importando partes del calzado. Exactamente. Desde hace un tiempo que cosas que se pueden fabricar acá, como la capellada, que es la lengua de las zapatillas, la pueden hacer acá y la traen importada. Uno los puede mirar en los outlets, en los negocios, que le da vuelta así, dice más de Japón, China, Taiwán. Nota que le entregaron al gobernador, ¿qué puede hacer la provincia? ¿Qué tiene que hacer la provincia? Yo creo, yo lo que digo es que tiene que, debería ocuparse del tema y escuchar, aunque sean los trabajadores, escuchar al gremio que los representa. Porque está bien, todos dicen, sí, pero son del sector privado, pero el Estado no es solamente, el gobernador no es solamente para los trabajadores del Estado. Los que los elegimos fuimos los pompeanos. ¿Pude dialogar con alguno que me decían que había cierto temor a represalias por publicaciones en redes sociales, que eran convocados a la oficina? Sí, sí, sí existe eso con el tema de las represalias. Por eso nosotros somos muy cautos hoy en las medidas de fuerza que vamos tomando. Y más que todo evitamos que vaya a haber algún tumulto, algo porque no queremos que la empresa, ellos van a aprovechar cuando están por despedir gente o piensan despedir gente, que no lo vayan a hacer con justa causa. Entonces eso tenemos que cuidar mucho. Pero manifestarse por parte de los trabajadores es un derecho. Sí, sí, es totalmente legal, es un derecho. Es un derecho que lo llevamos a la práctica y lo vamos a seguir llevando a la práctica. ¿Le preocupa eso, Nero? ¿Qué tipo de represalio, de repercusión puede contarnos sin exponer a algún trabajador? Sí, sí, hay represalias. Es decir, si algún compañero habló o hizo alguna, dijo algo, lo llevan a la oficina, le dan extensa charla, hay... Eso suma a la angustia del trabajador, por supuesto. Sí, 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 porque vos publicaste tal cosa en las redes sociales. Las redes sociales están para expresarse. O sea, que los están espiando, ¿qué hacen en sus redes sociales? Sí, 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 totalmente. Entonces todo eso lleva a una psicosis. Hoy es un trabajo psicológico que la fábrica hace con el compañero. Ya, al no ir a hablar con ellos, gerente, jefe personal, jefe, reunirlos, plantearles cuál es la situación, ya empieza el trabajo ese. Gracias.